Ahora vamos a verificar el último elemento de control de nuestro circuito que es el relé. Aquí está el diagrama, básicamente lo que hace es el controlador manda una señal de 24 voltios, activa la bobina del relé y permite el paso del cable que venía del comando auto hacia la bobina. ¿Cómo verificamos que esto esté operativo? Vamos a ver acá, entonces yo pongo aquí en auto, si yo ponía en manual tiene que prenderse, les faltaba prender aquí la luz, un manual se prende, está correcto y ahora vamos a auto. En auto yo tengo que encenderlo, aquí tengo un transformador de 110 a 24, ahí podemos verificarlo o en el equipo, en el programador de riego, la válvula maestra o la que sea que mande la señal, entonces aquí tenemos un enchufe y vamos a probarlo, el momento que yo mando la señal debería activarse. Sí, ahí se activa y puedo verificar que está prendido acá, entonces de nuevo y tengo que verificar mis voltajes. Ahora yo verifico los voltajes, aquí estamos en corriente alterna, aquí verifico y miren aquí están los 24 voltios que está mandando la señal. Cuando yo desconecto, ya se va a cero, se va a cero y cuando yo activo nuevamente, ahí tengo otra vez mis 24 voltios que está marcando. Ahora, esto si yo estuviera apagado en off, únicamente voy a ver cómo se mueve aquí el relé. Ahí le acercamos y le vemos, miren, entonces el relé lo que hace es una comunicación y cómo verifico las conexiones, pues lo saco y aquí dice 2 y 7 bobina, 2 y 7 bobina y aquí está conectado, si ustedes pueden acercarse a ver, está el 8 conectado con el 6, entonces aquí yo tengo 8 que pasa al 6 cuando se activa la bobina, permite el paso y es lo que estamos acá indicando que el 8 pasa al 6 y manda el voltaje acá al A2, entonces de esta manera hemos verificado que el relé está operativo, simplemente el relé aquí dice 24 voltios AC y podemos volverlo a colocar y el momento que el relé recibe la señal de 24 voltios, se enclava, se activa, permite el paso del cable rojo al cable amarillo y va a trabajar nuestro equipo. Ahí, porque estamos apagado, porque no estamos en auto, y cuando lo ponemos en auto, pues ahí encrava y trabaja, y podemos verificar el voltaje a la salida de los terminales hacia la bomba, y efectivamente tenemos los 236 voltios, cuando yo desconecto, fíjese, pasa a cero porque acaba y cuando vuelvo a activar, vuelve a pasar la corriente. Entonces de esta forma hemos podido verificar fácilmente todos los elementos de control que tenemos aquí, el contactor, el breaker, el relé térmico, el relé de 24 voltios, nuestro selector de tres posiciones y nuestro foco, todo en base a este diagrama que teníamos acá, y que lo pueden descargar directamente desde la página web, regoecuador.com, aquí pueden revisar todo y esto sería todo por hoy.